El Grupo de Trabajo de Tecnología Educativa de la Dirección Municipal de Educación garantiza y asegura el equipamiento audiovisual de todas las instituciones escolares de la localidad para que las tecnologías de la informática y las comunicaciones lleguen a todos los estudiantes de manera ininterrumpida durante el curso académico. Cada escuela tiene un representante de lo que es la función del grupo y que generalmente se le llama asesor de tecnología educativa. Entonces, estos compañeros o compañeras atienden a su vez la parte de seguridad informática. Ellos son los encargados de velar y darle seguimiento a todo lo que es el equipamiento en la escuela, ver su disponibilidad técnica y cumplir con la dinámica de cualquier situación que haya. Por ejemplo, de rotura, tienen hasta 72 horas para verificar, hacer las pruebas preliminares, a ver si el equipo tiene solución local a nivel de escuela. Y si no la tiene, en 72 horas tienen que reportar acá al Grupo Municipal de Nuevo Giro. A partir de ese reporte, ya el grupo toma las medidas de reparación con la coordinación que tiene con Copestel o, si fuera alguna situación que está a nuestro alcance sin la intervención de Copestel, darle ya la respuesta inmediata para que no afecte los procesos de las escuelas. El grupo de trabajo está integrado por cuatro metodólogos inspectores y cuentan con dos nodos para garantizar servicios de mensajería, navegación y seguridad informática. Estamos en un proceso actualmente de inversiones, es decir, que los compañeros de ETSA ya tienen en su plan instalar la fibra óptica, que esto nos va a dar a nosotros mayor seguridad, mayor rapidez en las comunicaciones y que en el futuro esto se revierte en mayor calidad en los servicios. Las tecnologías de la informática y las comunicaciones comienzan a introducirse desde el programa Educa tu hijo. En la actualidad cuentan con servicios de internet y mensajería, seis escuelas primarias, la escuela especial, tres secundarias básicas y el preuniversitario comandante Roberto Ramírez. Todos los estudiantes de nuestro IPU tienen cuentas de correo, aquellos estudiantes que tienen sus familiares cumpliendo misión, también tienen su cuenta internacional, además de todos los docentes cuentan con correo, también en su casa aquellos profesores que tienen las condiciones, también se le instalaron a cinco profesores de nuestro centro, ya tienen en su casa instalado servicio de correo y de internet. El servicio de nuestro laboratorio se extiende hasta alrededor de las 10 de la noche, ya que contamos con dos técnicos muy buenos que ellos trabajan por turno. Y ya a las 5 de la tarde comienza el tiempo de máquina, donde aquellos estudiantes vienen a trabajar con el uso del correo, la utilización de los software, también tenemos el paquete eduque. Los servicios que brindan las tecnologías en los centros escolares favorecen la comunicación y la preparación de los estudiantes. Tenemos acceso a cuentas de internet, también en la máquina podemos interactuar con algunos programas que nos ayudan a facilitar los conocimientos en las distintas asignaturas, como por ejemplo en matemática, historia, en la misma informática. Como los seminarios, trabajos prácticos, y hay documentos que son de mucha importancia. Me permite profundizar en los conocimientos. Tenemos correo electrónico que lo instalaron, tenemos una cuenta que podemos mandarle mensajes a nuestros compañeros que estén en otras escuelas. ¿Tienen correo electrónico? Sí, algunos alumnos sí, los que tienen familias en otros países en el exterior sí tienen correo. Los centros educativos que no tienen estos servicios es por la falta de telefonía fija, pero el objetivo del grupo de trabajo municipal es extenderlos hacia todas las escuelas del territorio, un tema que debe convertirse en una prioridad del sistema de educación para que no quede ningún estudiante sin acceso a las tecnologías de la informática y las comunicaciones. Madeleine Toledo, Sistema Informativo. Gracias.